Con el propósito de fortalecer el INAMO, las legisladoras de la Comisión de la Mujer dictaminaron afirmativamente la iniciativa que propone la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad de Género. La libertaria Mireia Zamora Alvarado, proponente de la ley, explicó que no se pretende eliminar al INAMO y que el nuevo ministerio funcionará con los mismos recursos y personal de la entidad. Lo que se pretende es que el interrector de las políticas femeninas tenga mayor espacio en el Consejo de Gobierno, indicó la legisladora. No va a desaparecer, se mantiene el INAMO, nada más que a la hora de que se le llame a la ministra, bueno, va a tener, como dije, un campo en el Consejo de Gobierno, ella va a fiscalizar todo, pero ella sigue siendo presidente ejecutiva del INAMO, pero también tendrá el rango de ministra. ¿Los mismos recursos? Los mismos recursos, no altera nada el producto, lo que sí va a alterar es que vamos a tener una imagen, digamos, o vamos a darle más, digámoslo así, como más fuerza al INAMO para que pueda tener, digamos, más imagen. Zamora Alvarado agregó que la iniciativa surge tras la recomendación al país de otorgar rango de ministra a la presidenta ejecutiva del INAMO realizada por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas.